Tienes que describir Si tienes que describirlo Tienes que describir a la persona Ya tengo dos papeletos como de aqui al mar Ooooooooo A la cantera Ajala Nano Ay igual Fíjense Nano si sabe A la mar igual Esa lucio hoy Hola que tal Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy Mario nos encontramos En las compras navideñas Porque decidimos hacer un intercambio navideño No mas que va a haber dos reglas No se tiene que enseñar el regalo Y no tienes que decir quien te toco Porque ya hicimos la rifa Obviamente es un intercambio Mario Ya hicimos la rifa de quien nos va a tocar A quien le vamos a regalar Pero obviamente no podemos decir nada Pues aqui viene Nano tambien que entro al intercambio Exacto Mira vamos a comprarle una para eso Una Santa Claus Para quien? Para Nano Para Nano O aquel para que se lo ponga Nano O ese de árabe Oh de veras no lo he visto Asi que vamos a buscar todas las compras navideñas Solo regalos Vamonos En la casa Si exacto En el intercambio Claro Mario Bye bye Bueno ya estamos aqui con mi papá Mi mamá Mi hermana Con toda la familia El Cragnano Y el Paul No mas que les queria decir Que va a ser No van a decir la persona sino como es Primero las damas Yo pienso que mi mamá no? Mi mamá es la mayor A ver La mas mayor Si cierto La mas mayor que diga Pero si cierto Como que le llamamos a Mari que tiene 30 años Pues si cierto Lo tienes que describir Si tienes que describirlo Si tienes que describirlo Tienes que describir a la persona Tienes que describir a la persona Yo tengo dos papeletos como de aqui al mar Tienes que describirlo entonces Es bondadoso Este buen hijo Paul Ah pues ya No sabemos si la no 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 Si Mario no es Mario no es Mario no es Mario no es Yo también Que gallo No otra De otra 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 Es mi papá entonces Todo Todo lo quiere para nosotros Sus padres principalmente Ah se quien es Paul Pues Angela Angela No se engañó No se engañó Dale su regalo Y que lo abra Ay tan grande Es un regalo To 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 Elijate Ay las aventuras pequeñas Son los mejores No es un jabón De verdad es un jabón De leche de cabra De allá de los altos Si para que se bañe Entonces ábrelo Rompele No se si se bañó No cae porque la trajeron Allá de los montos Y para allá Se confundió con los rompes Es que crees Que odia yo me bañe Medicamento 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 ¿Tú habías visto Que regalaban medicamento? En una Si Hay visto que regalaban frijones A ver A ver A ver Está chido Entonces tú sigues Angela Tú tienes que seguir Ah pues a mí también me tocó Una persona bondadosa Buena gente No es Mario de nuevo No No es Mario Qué gachosa Se preocupa por las demás personas Naro 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 Te trajeron tu dulzote El dulzote El dulzote Te trajeron tu dulzote Te trajeron tu dulzote Es que estos bichos no saben disfrutar Naro 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 Estás tú sigue Naro Vas Naro Es tu turno Muchísimas gracias Mario Naro Bendiciones A mí A mí me tocó Espera No sé Fíjese Fíjese Es que nos perdimos como regalos Oye Naina Tenía unas tangas No 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 A mí me tocó una persona que Que sinceramente Es una persona que tiene un modo Tan pero tan feo Y ya la primé Mario No Puedes hacer favor Pero por favor déjame escribirlo Por dios creo que Ni la pez O sea Ni aquellas personas que tienen tanta paciencia Podrían tener tanta paciencia Para aconsejar A ese pobre muchacho Creo que Ya saben quién es Mario Bueno vamos a abrirlo Aquí está Que lo abra Que lo abra Nano Esperemos que cambie este año un poquito ¿Verdad? Sí Ahora que sí Ahora sí ya Ya quedó listo Ah Nano Un pantalón Está chido Si le gustan esos Nano Me lo voy a medir Me quito el que traigo ahorita No 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 También lo va a estrenar Nano Está chido No está bien Miramos Ay no Ay guas Ah Oh Ojalá Fíjense eh Fíjense Nano si sabe Mira Wow A ver que se vea Un poquito Ahí está Ah Si no le regalan una cartera Nunca la cambia va Exacto Exacto Ah el abrazo Gracias Ya voy a cambiar wey No está bien Ya con eso ya A ver a ver Es bueno A ver A mi me tocó Una persona Tan floja Que se levanta a las 2, 3 de la tarde Bueno ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Si no Nano Ya se conoce Yo creo que soy el flojo Pero pues me lo están editando los videos Ya Yo también edito a veces Pero tú Por wey no duermes Te voy a dar tu regalo Es este Agarralo Y ábrelo Pásamelo Es uno mayor Que lindo Fíjate Lo encintó Machín Mario Ah pero está fácil Son 3 Ah ya vi Si está fácil Ah no Creo que me tomé en serio La palabra de romperla No hay pedo Romperla ya Ya está Yo les compro otra Ah Mira Wow Qué solución Ah Están chidos Oye Eso lo voy a usar En año nuevo Te quedan Nomás póntelo así Apagul Si te quedan wey Si Todo un problema Si me quedaron Ah A la medida Justo a la medida Te conozco bien Gracias Mario a ver Un abrazo Gracias Mario No de nada Entonces yo sigo Yo sigo Si No Pues ¿Quién queda? El que nos da todo Toda la vida No Mi papá A ver Aquí están tus regalos Espero que te quede Y te guste ¿Qué es? A ver El grande Según ¿Si te queda? A ver que se la mida encima No, si le queda Si ¿Te gustó? Si está bonita Esto Terminó de intercambio Pero Mario Falta yo Falta eh En serio ¿Faltaba alguien más? Me ¿Cuál es el verde? Yo Me tocó con tu mamá Porque yo Lo Qué fácil Le da Qué fácil Que lo abra Que lo abra A ver Qué es Que lo muestra Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gracias Mario Es buena marca eh A ver, mira Ah, paquete pegadita Bájala El abrazo El abrazo y el beso Viva Viva Ahora sí, ya terminó, ¿verdad? Sí, ya terminó Fíjate, yo compré un regalo para cada quien Muchas gracias El primero va para mi mamá Bueno, para el que le di regalo ya no Pero para los demás sí Ángela ¿Por qué no lo hacemos muerto todos los días? Está chido, hacerlo todos los días ¡No, buenos días! Un regalo, estaría padre ¿Para quién será de ustedes dos? Adivínenle y se lo quedan, si no Para Mario Sí, le atinaste Júntanelo Eso es para ti, Nano Muchísimas gracias Feliz Navidad Beso Y esto es para Mario Gracias, Mario. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad, gracias. Que los abran, a ver si les quedan. Qué bonita. A ver, Nana. Qué bonita. A ver, cámbiate. A ver si te gusta. Fue con la que más batallé. Vean, el que me dio Paul. Está chida, eh. Me gusta el diseño. Está bonita, siempre la voy a poner. ¿A dónde me queda? A mí me queda. Fíjate. No, pero está bonita. No, es que esas van flocas. ¿Quién sabe? Sí, está. Gracias, pinche Paul, gracias. Es que yo también les quiero regalarles unos regalitos. Pues lo hago de corazón, Marte, y por el aprecio y el agradecimiento que les tengo a todos ustedes. Ya no me acuerdo. Ahí están sus regalos. Esto que está aquí, es nada más, nada menos que para... Para Ángel. Tienes que me gustó, pero... ¿Verdad que es la que más cuesta? Sí, es que no sabe. Es nada más, nada menos que para el pinche ma... Pinche Paul. Muchas gracias, Nana. De todos modos nos abrazamos mucho. Cada ratito andamos topando. Este es para... Para Don Néstor. Muchas gracias, Nana. Y esa que está aquí es para mi abanjito. Sí, es que... Es que dice, dice... Que Dios te desaborra y te bendiga más. Gracias, Nana, la neta es... Yo tengo regalitos. ¡Más regalos! ¡Hombre! Que sea siempre. Quiero días más saciedad, quiero días más... Este es para mi abanjito. ¡Hombre! Muy espléndido. Muy espléndido Santa Claus. Espera mi abanjito. Otro dulce para Don Néstor. Otro dulzote. Otro dulzote. Con la tía de Tom, Tom. Ah, la va a estrenar, dice... Está bien, está bien. Para eso es. Para ponerse. Espérate. Espérate, si es otra playera. Espérate, espérate. A ver, chécate si es otra playera. Este es para Pau. Ah, Pau. Siempre encuentro. Sí, ella siempre nos regala. Sí, Ángela siempre ha sido la... Ella es Luis Luis Santa Claus. Ella siempre nos regala el mero 24 y nuestros cumpleaños. Sí, gracias. Otro dulce. ¡Otra! ¡Otra! Como cambia a uno. ¡Ah! Se te ve bien, se te ve bien esa. Se te ve chida, Nano. ¡Vídeos! Yo también les tengo aquí unos detallitos. ¡Wow! Nos llenamos de... ¿Te gusta? Eso es para ti, vieja. Gracias. Beso. Beso. Nano. ¡Wow! Nano, otro. ¿Qué? Sin playera. Está recibiendo la Navidad sin playera. Exacto. Mario. Sí, la tela. ¡Ah, gracias! Gracias. 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 Gracias, Mara. Estás muy bien. Por tanto, tanto. Feliz ocasión. Nada más le cumple a Nano porque... Está bien. No, está bien, está bien. Le debo a Gela, a Mario, a Paul y a Blanquita. Pero ya saben que yo me pongo a mano. Espera a ti. ¡Wow! ¡Nalo! Muchísimas gracias. Te lo amas. 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 Yo no les he dado nada, pero a lo mejor Santa Claus llega al arbolito de Navidad. Tengo que pagar maletas para pagar toda la compra. No, no. Abre el que te dio mi papá. A ver qué. Quiero ver. No, pero no. Esa no. Otra playera. Está bien. Esa es para el diario. ¡Oh, my God! Está chida. ¡Ah, Nano! Una cartera. Ya vas a cambiar. Ya vas a cambiar. Tu regalo también. A ver. Quiero que vean el regalo que te dieron. ¿Qué te regaló Nano? ¡Mama! A ver, pa. El regalo que te dio. ¡Wow! Va a andar moderno, Nano. Le di uno blanquito que andaba. Ajá. Entonces me di. Ah, no, esto también. Le gusta el blanco. Ahí no fue que fue súper secreto y no nos dimos cuenta. Nadie. Nadie nos dimos cuenta. Nomás nos quedamos de ver en la plaza y cada quien haga cebola. ¡Ah, un perfume! Para hoy, para la ocasión. Esta cartera bonita me la regaló Nano. Exacto. ¿No más qué dice? Que no sabía el logotipo de las chivas y justo le atinó Mario. Compró al azar, ¿verdad Nano? Exacto. Y yo le dije y le dije, ¿cuánto valen esto? Y me dio el precio. Ajá. Ah, no, está bien. Entonces, es la verdad. Yo pienso que... No sé nada de esto. Lo que se me hace bien cura es que Latino sin querer me haya traído una de la América. Y... No, Latino. Está bonita. Está bonita. Gracias Nano. Esta cachilla me la regaló Nano. Esta es mi mamá. Esta es mi hermana. Una playera, me solo mostré. Mario. Y, pues, es todo. También, miren, mi mamá me regaló un perfume que porque olía mal y olía feo. La verdad, muchas gracias a todos. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y... Sí, la verdad, sí. Que se la pasen muy bien todos en su casa. Feliz Navidad. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Y Mario, también recordarles primero que dejen su like. Síganos en TikTok y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Feliz Navidad a todos! Esperemos... ¡Feliz Navidad! Se la hayan pasado de lo mejor esta Navidad. ¡Nos vemos, Mario! ¡Hasta el siguiente video! ¿Cuál da tu frase, Mario? ¡Give me five! ¡Give me five!